Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañar. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter, bajo Los Desvelados en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche Desvelados hace un enlace hasta la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, donde se encuentra, él es director del Grupo de Investigación Paranormal en San Antonio. Este grupo, imagínense, ya lleva desde el 2003 que se organizó y hasta la fecha, pues siguen trabajando con investigaciones muy interesantes en la región de San Antonio y áreas circunvecinas. Así que vamos a dar la bienvenida en esta noche a Guillermo Fuentes, director del Grupo Ipsa, en esta noche en el programa de Los Desvelados. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. Buenas noches por acá, buenos días por ahí en Texas. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Gracias, gracias. Y un gran saludo cordial a todos Los Desvelados. Un saludo muy cordial para ti. Muchas gracias. Un saludo muy cordial para los colegas, los amigos. Gracias, claro. Y un saludo a todos los escépticos. Pues bienvenido, Guillermo. Nos da muchísimo gusto saludarte. Gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente del programa de Los Desvelados. Y bueno, pues la otra ocasión que estuviste con nosotros, quedamos picados con la plática porque hubo información interesante que compartiste. Y bueno, pues en esta ocasión seguimos platicando contigo acerca de toda esta información que tú manejas, de todas las investigaciones que has estado realizando. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar entonces de todas estas situaciones. Bueno, pues la otra ocasión que platicamos contigo nos hablaste de un lugar que estaba sucediendo. Creo que se llama De Trullo, La Tortuga, algo, ¿no? Sí, inclusive es un lugar esotérico. Es un lugar donde se practica la meditación, se practica la yoga, se practica, bueno, un sinnúmero de... Cuestiones esotéricas, ¿no? Exactamente. Y es un lugar que tiene aproximadamente 100 años de existencia. Estamos hablando del inmueble, obviamente. Es un lugar que sirvió en el año 1920 como un bar o una taberna clandestina donde se vendía el alcohol, se practicaba la prostitución, se practicaba las apuestas y obviamente en los años 1900 era la era de la prohibición cuando se prohibía la venta del alcohol. Ok. Y mezclando estos tres elementos obviamente vas a tener sin duda alguna asesinatos, muertes, etcétera. Y en el año 1960 tenemos reportes de que una mujer también fue embalaseada dentro del inmueble y bueno, hoy en día es un lugar esotérico y los dueños de este inmueble, de este negocio nos llamaron y nos pidieron que lleváramos a cabo unas investigaciones para confirmar la existencia de fenómenos paranormales. Y lo hemos estado llevando a cabo desde el mes de julio y bueno, para nosotros es un estudio porque hemos estado yendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes y tratando de localizar e identificar los elementos que contribuyen a la presencia de estos fenómenos paranormales. Claro, porque me has mencionado que es un lugar bastante activo en cuestiones de esto con cambios de temperatura, apariciones, olores también y todo esto, ¿no? Exactamente, Víctor. De hecho, es uno de los lugares más, más activos aquí en la ciudad de San Antonio, Texas. Es uno de los lugares en donde tan pronto la amanecilla del reloj marca las 7 de la noche. Es un lugar que se va a transformar en un lugar fantasmático, en un lugar espiritual. De hecho, las manifestaciones se llevan a cabo día con día. No hay un día en donde no existan manifestaciones, en donde no se lleven a cabo apariciones fantasmáticas y bueno, hemos tenido el placer y la cooperación de los dueños de realizar ciertas investigaciones en ese inmueble. Increíble. Sí, pues ese fue de los casos que nos estabas comentando la otra ocasión de este lugar de Trudel Dragon, donde pues habías estado realizando. ¿Y sigues actualmente realizando investigación ahí todavía? Exactamente. De hecho, hemos estado realizando investigaciones en el mes de abril. Inclusive hubo un incidente bastante fuerte. Uno de nuestros miembros fue atacada físicamente por una fuerza invisible que le causó una serie de rasguños alrededor del cuerpo, en ciertas partes del cuerpo y lo pudimos captar en video. Extrañamente, momentos antes, durante y después de estos ataques pudimos captar en video, pues ya las conocidas esferas de energía que vienen siendo en inglés orbs. Exactamente. Entonces existe sin duda alguna una relación entre estos ataques físicos, las voces, disminución de temperatura, con las esferas de energía. Bueno, pues este lugar siempre interesante de Trudel Dragon. Yo me imagino que va a haber mucho material de qué hablar ahí, ¿verdad? Sinceramente, Víctor, inclusive déjame te comento rápidamente que en el mes de octubre tuvimos un incidente bastante serio. ¿Qué pasó? Inclusive ocurrió enfrente de los ojos y de las cámaras de una cadena televisiva de aquí de la ciudad de San Antonio y una reportera me llamó en el mes de octubre solicitando dos historias acerca de lugares encantados aquí en la ciudad de San Antonio. Sí. Llevamos a cabo una entrevista en este mismo inmueble, Trudel Dragon, y durante la entrevista, de hecho al momento, al momento de abrir este lugar, sentí como si una fuerza me prevenía de entrar hacia el interior del inmueble. Fue una experiencia bastante inusual para mí, pero al momento que fuimos, que nos trasladábamos al segundo piso, el ambiente se sentía intensamente pesado. Exacto. Era un ambiente, era muy difícil respirar, inclusive llegó al punto en donde sentíamos ya mareos, la presión arterial estaba muy, muy alta. La reportera inclusive sufrió de vómitos, sufrió de dolor de cabeza, inclusive el camarógrafo también sintió los mismos síntomas, y bueno, durante la entrevista, esta reportera inclusive sufrió lo que nosotros calificamos como un ataque sexual. ¿Sí? Sí, inclusive una fuerza invisible intentó despojar a esta reportera de sus prendas íntimas, y fue muy extraño porque fue captado por el lente de la cámara de esta reportera, y bueno, existe una relación obviamente con el historial de este lugar, con los incidentes que se están llevando a cabo hoy en día. Pero la cuestión es de que atacó a esta mujer y luego atacó a una de los miembros del grupo también, o sea que es solamente contra mujeres. Exactamente, y esa es una de las cosas que me gustaría enfatizar aquí, porque para nosotros este es un estudio, entonces para nosotros identificar cuáles son los elementos que contribuyen a que se lleven a cabo este tipo de manifestaciones es muy importante, y hasta estos momentos hemos podido identificar uno que es obviamente la presencia de mujeres. Al momento de internar mujeres a este inmueble, este lugar sin duda alguna empieza a crear un ambiente bastante tenso, manifestaciones se empiezan a presenciar y se captan por aparatos especiales, y bueno es muy interesante porque mediante estos elementos nosotros podemos estudiar el comportamiento de estos seres. Es como si se alborotaran al ver mujeres. Pues sí, y realmente si nos enfocamos en la historia, en el historial de este lugar, pues en los años 20 era una taberna. Claro. Era un, se practicaba pues obviamente la prostitución, había muchas mujeres, había pues obviamente hombres, y al momento de internar mujeres en este lugar pues aparentemente se... ¿Ya quieren seguir? Pues sí. ¿Ya quieren seguir? Oye, está curioso esto, y yo creo que va a haber mucha tela de dónde cortar con este lugar que sigues investigando, y que es algo curioso que es un lugar supuestamente muy espiritual porque pues realizan ahí meditaciones y todo esto, y por la noche se transforma, ¿no? Completamente. Exactamente, Víctor. De hecho, esa es una de las cosas que hemos podido también identificar, y es el hecho de que al momento que las manecillas marcan las 7 p.m., este lugar obviamente se transforma. Hemos platicado con personas que trabajan dentro de este inmueble, en este negocio, y durante el día no ocurre absolutamente nada. Está muy tranquilo, no se llevan a cabo ningún tipo de manifestaciones o apariciones, y bueno, durante la noche es un ambiente totalmente diferente. Increíble cómo cambia la atmósfera, ¿no?, de los lugares de repente, cuando ya llega la noche, y bueno, pues entran estas energías en estos lugares. Vamos rapidísimo a la pausa, este Guillermo, regresamos con más del programa de los desvelados. Hola, Víctor, ¿qué tal? Aquí saludándolos desde la Ciudad de México. Vamos a hablar el día de hoy del tratamiento para pacientes que tienen dos enfermedades bien importantes, lo que es fibromialgia y osteoartritis. Estos dos padecimientos nos causan mucha incapacidad, y aquí tenemos un tratamiento que lo que nos va a ayudar es a mejorar la calidad de vida, a evitar que siga teniendo dolores, que siga padeciendo una disminución de su movilidad. Vamos a hacer que vuelvan nuevamente esa articulación a funcionar, esos músculos sigan teniendo ese desgaste, y puedan ustedes tener una calidad de vida. Si usted padece fibromialgia o una osteoartritis, puede usted tener un mejor movimiento, una mejor calidad de vida, y no tome tanto medicamento. Márquenos al 562-904-4822, y para la República Mexicana tenemos un 01800-681-1847. Y por ser un desvelado va a obtener un descuento y un costo especial para que ustedes puedan tener acceso al tratamiento con células madre, para que lo podamos atender y usted cambie su vida sin dolor. Para vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Desde niños a los hombres se les enseña que el llorar no es de hombres. Se les enseña que el llorar es para mujeres o para aquellos hombres que no lo son. Sin embargo, muchas veces el hombre llega a sentir dolor o tristeza y llora. Como resultado, muchos se burlan de ellos, y para el hombre inseguro, escuchar este tipo de burlas daña su autoestima. Y esto causa que reprima sus sentimientos, que deja de llorar, y demuestre que sí es hombre. Los sentimientos son normales y ninguno es masculino ni femenino. La expresión de sentimientos es una manera positiva de no cargarnos de emociones tóxicas. El hombre de verdad, ese se atreve a gozar de lo positivo y a sentir la tristeza de lo negativo o de lo doloroso. Son emociones humanas, no masculinas ni femeninas, sino humanas. El hombre de verdad, ese sí llora. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org ¿Estás buscando un regalo especial y diferente? Te invitamos a que visites nuestro lugar mágico, la Tienda de los Desvelados, donde encontrarás una gran variedad de dijes de cuarzo, geometría sagrada, inciensos con las mejores fragancias, incluyendo copal, sage y palo santo. Pulseras para activar tu energía y protección, llamadores de ángeles, lámparas de sal y cuarzo, y amuletos para activar la prosperidad. Al igual te ofrecemos lecturas del tarot, limpias chamánicas, alineación de chakras y mucho más. Visita, nos estamos localizados en el 1500 West 35 South Local E36 en la ciudad de West Valley, dentro del Salt Lake Indoor Swat Mead. Abrimos solo sábados y domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y si vives dentro de los Estados Unidos, puedes ordenar nuestros productos vía telefónica y se te enviarán hasta tu hogar. Tenemos lecturas del tarot vía telefónica en Estados Unidos y México. Llámanos para más información al 562-904-4822 y de la República Mexicana 01-800-681-1847. Los desvelados regresan en 60 segundos. Estás escuchando Desvelados Network. O quiero que seguimos en el programa de los desvelados, líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 01-800-681-1847. Perfecto. A través de nuestro correo electrónico pueden enviarnos sus mensajes en desveladomayor.gmail.com y visite nuestro canal en YouTube como Los Desvelados. Bueno, pues esta noche, una noche paranormal. Guillermo Fuentes está con nosotros, director del Grupo de Investigaciones Paranormales en el área de San Antonio. Guillermo, ¿te encuentras ahí? Aquí estamos, Víctor. Ok. Tengo una pregunta para ti acerca de las esferas de energía o los orbs. Mucha gente me envía fotografías cuando llegan a captar estas pequeñas esferas en las fotografías o en los videos, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Qué piensas que sean estas cosas que captan las cámaras, sobre todo las digitales? Bueno, sin duda alguna hay que tener bastante, bastante cuidado cuando se toman fotografías, especialmente cuando se utilizan las cámaras digitales. Las cámaras digitales usualmente no funcionan como deben de funcionar en lugares donde existe o donde se llevan a cabo fotografías donde está oscuro. Y es muy, hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan este tipo de cámaras. Ajá. Siempre existe la presencia de orbs. Es decir, si ocurre un ataque físico, ahí están las orbs. Si se escucha una voz, ahí están las orbs. Si se llevan a cabo desplazamiento de objetos, ahí están estas orbs. No te puedo decir en estos momentos que sean espíritus o fantasmas, porque obviamente yo tengo un concepto muy, muy diferente de lo que es un fantasma y un espíritu, pero de que existe una relación, existe, sin duda alguna. O sea, donde hay estos fenómenos hay orbs o aparecen los orbs. Yo puedo instalar una videocámara en mi propio apartamento y no voy a captar estas imágenes, no las voy a captar. Pero si llevo mi equipo especial y lo instalo en lugares donde existen reportes de avistamientos de fantasmas o espíritus, existe la posibilidad de que pueda captar estas orbs en video. Ajá. Y ahora, ¿qué le aconsejarías a la gente que de repente está buscando este tipo de orbs en sus casas o no sé, en lugares? Bueno, obviamente, lo primero que hay que hacer es tener el equipo necesario para poder captarlas. Y uno de los mejores instrumentos es, sin duda alguna, la cámara de video con rayos infrarrojos y, sin duda alguna, son las cámaras fotográficas. Si son digitales, hay que tener muchísimo cuidado, pero, sin duda alguna, son las cámaras. Son las cámaras de video las más importantes y que estén equipadas con rayos infrarrojos, porque estos rayos infrarrojos captan la energía, captan el calor. Ajá. Entonces, las esferas son energía, energía es calor. Bueno, pues ahí está para los velados que me habían preguntado acerca de los famosos orbs. ¿Y qué hay de nuevo ahora en San Antonio? ¿Cuáles son las últimas investigaciones que han estado realizando este guirmo? Bueno, Víctor, hemos llevado a cabo investigaciones en casas privadas. Son casas habitadas por familias corrientes. Son casas en donde se han llevado a cabo una serie de manifestaciones que, a cierto grado, quizás, asusten a los inquilinos. Pero nos han llamado solicitando investigaciones para confirmar la existencia de fenómenos paranormales. Inclusive, muchas familias que nos contactan son personas que están abiertamente para discutir este tipo de fenómenos. Inclusive, en ningún momento se sorprenden si nosotros confirmamos la existencia de fenómenos paranormales. Al contrario, quieren aprender un poco más y en muchas ocasiones no se quieren deshacer de las presencias. Del inquilino. Fíjate que en tu página, estoy echando un vistazo, donde dice investigaciones, vienen cuadros de la Casa de los Cortés, Casa de los Ramos y Casa de los Rodríguez. ¿Se ven así medias tétricas? Sí, Víctor. De hecho, nosotros tenemos una regla interna en donde tenemos que proteger, obviamente, la identidad de los pacientes, la identidad o la localidad de estas casas. Entonces, sí tenemos que poner… ¿Entonces no son dibujos de las casas? No, no, son similares, tienen un gran parecido, pero realmente no son las casas en sí. Ok. Entonces, sí, sí, tenemos que proteger, obviamente, la identidad de nuestros pacientes y, bueno, lo último que queremos es toda la gente que vaya a visitar esta casa. Ok, claro, claro, sí, 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 porque las vís y medias… Ay, dije, en la torre parece la de los Locos Adams, esa de los Rodríguez. Sí. Bueno, de hecho, una de las investigaciones que hemos llevado a cabo es precisamente la Casa de los Rodríguez. Ajá. Esta investigación se llevó a cabo el 14 de agosto y, nuevamente, la familia muy abierta, no tiene ningún temor en cuanto a describir sus propias experiencias. Ajá. Y, bueno, el reporte inicial por parte de la familia era acerca de la aparición de una niña, la aparición de una silueta totalmente negra, sólida, de un hombre, y la aparición y voces de una mujer. Ajá. Entonces, pues, la familia nos llamó para confirmar la existencia de fenómenos paranormales y en esta casa hemos podido captar un sinnúmero de voces. Inclusive, creo que tú las tienes, las vamos a poner en un momento. Sí. Este, uno de los incidentes más impresionantes, de hecho, me ocurrió a mí personalmente durante nuestra primera visita a esta casa, al momento de estar instalando el equipo técnico que llevamos, escuché la risita de una pequeña niña. Ajá. Entonces, yo obviamente no convencido, le pregunto a mis colegas acerca si escucharon la risita de esta pequeña niña. Ajá. Ninguno de ellos confirmó haber escuchado… Algo. Algo y, pues, gracias a Dios que teníamos una cámara de video ya instalada y grabando, y, bueno, esta cámara, el micrófono de esta cámara pudo captar la risita de esta niña y fue bastante impresionante. Sí. Aunque te comento que es muy difícil identificar la risa si no estás totalmente entrenado en cuanto a identificar voces o sonidos extraños en grabaciones de audio. Sí, los famosos CBPs, ¿no? Exactamente. Yo, de hecho, los llamo voces, el fenómeno de la voz electrónica, que son voces que son captadas por aparatos de audio, aparatos de video, y son voces que al momento de hacer preguntas no son escuchadas por los investigadores, pero al momento de regresar a la cinta las escuchas y realmente es bastante impresionante y al mismo tiempo interesante. Fíjate, ya que estabas hablando de esta casa de los Rodríguez, donde dices que se veía como una sombra, ¿no? Así es. ¿Qué piensas tú de los famosos Shadow Men? Porque muchos desvelados me han comentado de estos seres tipo sombra, una sombra muy oscura. Sí, de hecho, Víctor, yo tuve mi propia experiencia y realmente, no me quiero salir del tema, pero realmente este incidente me ocurrió en el Turtle Dragon. ¿Qué pasó? Yo pude captar precisamente con mis propios ojos la aparición de una sombra, yo realmente no la considero sombra, yo la considero una aparición negra y sólida, y es muy extraño que no tienen una identidad, de hecho no tienen color más que el color negro, pero quizás pueda ser un espíritu bastante, bastante... Denso, oscuro, ¿no? Malo, pero... Negativo. Negativo, exactamente, es una aparición, es una presencia extremadamente fuerte, una presencia que quizás no traiga nada bueno consigo. Porque sí, mucha gente, muchos desvelados nos han llamado comentándonos de las famosas siluetas tipo humano oscuras, ¿no? Y ya ves que muchos los anglosajones le mencionan los Shadow Men, entonces no sé si tienen una relación con seres espirituales o podríamos relacionarlo con algún otro fenómeno, ¿no? Yo estoy totalmente convencido que sin duda alguna existe una relación con el fenómeno fantasma y el fenómeno espíritu. Ajá. El solo hecho de que no podamos identificar a esta aparición totalmente negra, pues no quiere decir que no sea un fantasma o un espíritu. Ajá. Ajá. Tiene forma, tiene la silueta obviamente de un hombre o de una mujer, pero lo extraño es que no se le puede ver la cara, que no se le puede ver, por ejemplo, el color de piel, el cabello, el color de ropa o atuendo que lleva puesto consigo o consiga. Ajá. Ajá. Los ruidos constantes de la ciudad, como las alarmas, las bocinas, las maquinarias de construcción, son parte de la contaminación ambiental, conocidos como contaminación acústica. Los niveles de sonido adecuados no deben exceder los 65 decibeles. Estar expuestos a ruidos constantes puede causar daños al sistema auditivo, a la salud cardíaca, alterando el sistema nervioso, físico y mental. Los ruidos son sonidos que afectan nuestros sentidos y en muy pocos casos le prestamos la atención necesaria. Ruidos, contaminación que no se ve. Hay más información y recursos en LAREDHISPANA.COM Un mensaje de esta emisora y de LAREDHISPANA.COM ¿Estás buscando un regalo especial y diferente? Te invitamos a que visites nuestro lugar mágico, la Tienda de los Desvelados, donde encontrarás una gran variedad de dijes de cuarzo, geometría sagrada, inciensos con las mejores fragancias, incluyendo copal, sage y palo santo. Pulseras para activar tu energía y protección, llamadores de ángeles, lámparas de sal y cuarzo y amuletos para activar la prosperidad. Al igual te ofrecemos lecturas del tarot, limpias chamánicas, alineación de chakras y mucho más. Visítanos, estamos localizados en el 1500 West 35 South Local E36 en la ciudad de West Valley, dentro del South Lake Indoor Swat Mid. Abrimos solo sábados y domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y si vives dentro de los Estados Unidos, puedes ordenar nuestros productos vía telefónica y se te enviarán hasta tu hogar. Tenemos lecturas del tarot vía telefónica en Estados Unidos y México. Llámanos para más información al 562-904-4822 y de la República Mexicana 01800-681-1847. Hola, Víctor. Buenas noches a todos los desvelados. Aquí nuevamente para recordarles y hablarles hoy de lo que son las enfermedades inmunológicas. Y estas enfermedades están dadas también por una alteración de nuestro mismo cuerpo, de nuestro sistema inmunológico. Para lo cual podemos mejorarlo con los tratamientos a base de células madre que van a estimular todo nuestro sistema inmunológico. ¿En qué enfermedades vemos esto? En lo que es artritis reumatoide, lo que es la psoriasis, lo que es la fibromialgia y todas las enfermedades también como el vitíligo que nos afectan y nos vemos, bueno, nos van deteriorando constantemente y nos van a largo plazo. Es una enfermedad degenerativa que no va a restituirse si no hacemos un tratamiento tanto curativo como preventivo con células madre y la vacuna. Para mayores informes comuníquense con nosotros al 562-904-4822 y para la República Mexicana tenemos un 01800-681-1847. Gracias a todos los desvelados y esperamos sus llamadas. Los desvelados regresa en 60 segundos. Estás escuchando Desvelados Network. A continuamos en el programa de los desvelados de una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Redes sociales, puede localizarnos en Twitter bajo los desvelados. En Facebook, los desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche con nosotros Guillermo Fuentes, director del Grupo de Investigaciones Paranormales en San Antonio, en el estado de Texas. Guillermo, ¿te encuentras ahí? Estamos aquí, Víctor. Ahora, ¿por qué mencionabas de que estas personas de estas diferentes casas, algunos no quieren deshacerse de su inquilino? Bueno, se sienten, quizás muchas veces existe también lástima. Lástima en cuanto, por ejemplo, la casa de los Rodríguez. Si existe la aparición de esta niña, tenemos información suficiente que en los años 1960, una niña de aproximadamente de 7 a 8 años de edad, murió durante un incidente. Esta pequeña niña jugaba con un globo, accidentalmente se lo tragó y se sofocó. Fue un incidente bastante lamentable. Entonces, hoy en día la familia se siente bastante protegida, pero al mismo tiempo siente bastante lástima. Y hay que entender que la familia hoy en día, que habita esta casa, tiene aproximadamente 4 niños, irónicamente, de la misma edad. Entonces, esta niña juega con los niños, se desenvuelve bastante bien con la familia, se le aparece a personas que visitan este hogar. Y bueno, la familia simple y sencillamente no se quiere deshacer de esta. De fantasmita, claro. Está impresionante eso. ¿Cuántas, has visto tú que en estos últimos meses ha habido más aumento de familias con problemas en casas, de fantasmas? De hecho, sí. De hecho, Víctor, obviamente, inclusive hemos estado recibiendo bastantes e-mails de personas que nos hacen preguntas. Inclusive, el porciento de las familias que reportan incidentes de la presencia de fenómenos paranormales, ha estado incrementando en los últimos meses. De hecho, muchas de estas casas no son casas construidas recientemente. De hecho, estas casas tienen ya un historial, ya tienen un eco, si lo podemos decir así, de otras familias. Inclusive, estas casas fueron también escenas de asesinatos, de suicidios, de situaciones emocionales tristes. Pero yo también creo que no necesariamente necesitas un incidente trágico para que una casa esté ingresada por fenómenos paranormales. Y EVPs, ¿has grabado audios dentro de estas investigaciones, verdad? Sí, de hecho, hemos llevado a cabo una serie de experimentos en cuanto al fenómeno de la voz electrónica, y hemos captado un sinnúmero de EVPs o voces espirituales, en donde hemos podido establecer un cierto grado de comunicación con las presencias o con los seres espirituales que se encuentran en estas casas. De hecho, una de las voces más impresionantes, y que inclusive hasta el día de hoy me tiene bastante impresionado, es una voz que se captó con el uso de una videocámara, que es bastante extraño, pero si nos ponemos a pensar, obviamente videocámaras tienen micrófonos internos. Esta voz creemos que está fuertemente asociada con el primer dueño de la Casa de los Rodríguez. La Casa de los Rodríguez fue construida en el año de 1950, y fue habitada por un hombre, un hombre soltero, y era conocido en el sur de San Antonio como el brujo. Era una persona que practicaba la hechicería, la magia negra, la brujería. Entonces creemos que esta voz esté fuertemente asociada con este hombre. No tenemos el nombre, no sabemos cómo se llama, hemos tratado de localizar documentos directorios del año 1950 para poder establecer, para poderle dar un nombre a esta voz. Claro, y solamente se le conocía como el brujo. Como el brujo, sí, de hecho, entrevistamos a muchos vecinos, y muchos vecinos que ya obviamente tienen años viviendo en ese lugar de la ciudad, y de hecho nos comentaban de que a altas horas de la noche se llevaban a cabo unas prácticas ahí de hechicería. Inclusive muchos vecinos estaban un poco asustados, aterrados por la presencia de este hombre. Y bueno, aparentemente no se ha ido de esta casa, sigue vigente, sigue haciendo su presencia saber a los nuevos inquilinos. Y bueno, nosotros ya pudimos captar una voz que creemos que está fuertemente asociada con este hombre. ¿La escuchamos? Ahora después. Entonces esto fue captado por una cámara. Por una videocámara, exactamente. Así es, Víctor, inclusive es bastante impresionante el simple hecho que diga Satán. Sí, sí, sí. Es bastante, bastante fuerte. De hecho, al momento yo de estar analizando los videos, pues me sorprendí. Imagínate, di el brinco, di el brinco, inmediatamente fui a regresar el video, y lo analicé más de tres veces, más de cinco veces, inclusive en ese momento que se captó la voz teníamos otras tres cámaras instaladas en distintos ángulos, en el mismo cuarto donde se llevó a cabo esta voz, donde se pudo captar esta voz. Y analizando las otras cámaras, el contenido de los cassettes, pues no se pudo captar en las otras cámaras. Se captó en una sola y eso es lo más extraño. Eso es lo más extraño y así es como trabaja, así es como funciona el mundo de lo paranormal. Claro, entonces dice Satán, ¿no? Sí, en inglés dice Satán. Y es bastante fuerte, la verdad. Inclusive al momento que se lo dejamos saber a la familia, pues ya empezaron a existir un poco de diferencias de opinión y tuvimos que cancelar la investigación, lamentablemente. Pero era nuestro trabajo informar a la familia de lo que habíamos captado y bueno, realmente no les gustó y pues es lamentable que hayamos cancelado la investigación. No, pues ¿a quién le va a gustar, no? Que de repente se grabe esa situación. Es bastante fuerte, creo que ninguna persona, ninguna familia le gustaría que le dijeran algo así, ¿no? Sí, o que saliera esa palabrita, pero bueno, son los gajes del oficio y todo puede ser posible en estas investigaciones, ¿no? Así es, Víctor. Inclusive, y no solo hemos podido captar voces así tan fuertes, hemos captado otras voces que están un poco más ligeras, más positivas. Por ejemplo, tenemos la respuesta de una mujer que al momento de realizar nosotros una serie de preguntas, pues obviamente nos contesta y es muy importante para nosotros porque ahí nosotros podemos ya reconocer algún, un cierto grado de comunicación entre nosotros y los espíritus o los fantasmas que habitan esta casa. Y es muy importante porque sin duda alguna ya esto es un avance, es un avance para el campo de la investigación paranormal. Existe ya comunicación, es posible, sí es posible comunicarse con el otro lado y yo sinceramente se lo recomiendo a todas las personas que tengan un interés especial en el campo de la investigación paranormal para que realicen sus propios experimentos y tarde o temprano sin duda alguna van a poder captar una voz. Entonces, cuando tú le preguntas a esta mujer, ¿te responde? Sí, de hecho ya teníamos reportes por parte de la familia de que se escuchaba la voz de una mujer. Era una mujer, ya una mujer adulta, no era la niña, era una mujer adulta. Inclusive, al momento que se escuchaban las voces, también se presenciaba el desplazamiento de objetos. Y uno de los objetos más interesantes que se desplazaba en esta casa era un banco. Un banco que se deslizaba de un lado del cuarto al otro lado del cuarto haciendo un ruido, un rechinido al momento de ser arrastrado por el suelo. Entonces, en una de nuestras investigaciones intentamos comunicarnos con el espíritu de esta mujer y bueno, captamos la voz de esta mujer diciendo no. Le preguntamos que si estaba atrapada en este ambiente y contestó que no. Y esto es muy interesante porque nos deja saber de que ella tiene sin duda alguna el poder y la habilidad de entrar y salir al momento que ella quiera. Es decir, no está atrapada en un ambiente, no está atrapada en una casa, no está atrapada en un plano espiritual o un plano físico. Yo creo que por ahí andaba y simplemente respondió. Déjame hacer la pausa, Guillermo, y regresamos para seguir platicando contigo en esta noche. Guillermo Fuentes, director del Grupo de Investigaciones Paranormales en San Antonio, en el único original programa de Los Desvelados. Así es, seguimos el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Les recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Redes sociales, sigan enviando sus mensajes en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook, Los Desvelados. Víctor Camacho, visite nuestro canal en YouTube como Los Desvelados. Bueno, pues esta noche con nosotros desde el estado de Texas, Guillermo Fuentes, director del Grupo de Investigaciones Paranormales en esa ciudad, en la ciudad de San Antonio, pues compartiendo con nosotros casos muy interesantes que se han estado investigando en los últimos meses en esa región. Guillermo, ¿te encuentras ahí? Aquí estamos, Víctor, aquí estamos. Perfecto. Y bueno, pues aparte de los aparatos que usan ustedes, sensores, me imagino que te rodeas de otras personas también para poder completar la investigación. Nosotros utilizamos una serie, un número de psíquicas que nos ayudan fuertemente durante nuestras investigaciones. Y es muy importante para nosotros porque al momento que ellas perciben estas impresiones o perciben las voces, enfocamos las videocámaras, enfocamos todos los micrófonos especiales que utilizamos y sin duda alguna siempre, siempre captamos algo, ya sean las famosas orbs o las voces. Y sí tenemos esa grabación, ¿verdad? Sí, es la número 5 y es donde le pregunto en inglés que si está atrapada en este ambiente y ella contesta con un no. ¿La 5 no es el grito? Ah, sí, perdón, es la número 4. Ok, vamos a escucharla. Sí, muy, muy ligeros se escuchan, ¿no, verdad? Muy ligeros, muy ligeros. Ahí vamos a ponerlo otra vez. Se escucha que responde no, ¿verdad? Responde, es impresionante cuando nosotros logramos captar este tipo de voces. Como te comento, sin duda alguna es un avance, es un avance para nosotros y es un avance para todas aquellas personas que investigan fenómenos paranormales. Y obviamente es un golpe muy fuerte a todos los escépticos. Claro, sí, porque ahí te da a entender de que pues hay algo y está respondiendo, ¿no? Está respondiendo y hay que considerar de que no existe persona a quien podamos relacionar con esa voz. Entonces es realmente muy, muy interesante. Es impresionante cuando se captan este tipo de voces. Entonces, ¿llegaremos en algún día a tener una comunicación directa? ¿Has de cuenta ya un teléfono directo al más allá? Yo estoy totalmente convencido de que sí va a llegar ese día y estoy totalmente convencido de que lo vamos a llevar a cabo en una casa que hemos estado investigando aquí en la ciudad de San Antonio. Es la Casa de los Ramos. Inclusive, ya hemos establecido contacto directo con el espíritu de una mujer. ¡Sale! Oye, eso va a estar interesante. Mientras tanto, invitamos a los velados a que visiten tu página nuevamente. Es www.investigacionesparanormales.org para que le echen un vistazo o a aquellos desvelados que les gusta más el inglés. También está en inglés la página, ¿verdad? Así es, Víctor. Está en inglés y existe un link ahí para la página en inglés. En inglés o en español no hay problema. Si habla chino, bueno, pues más adelante pondremos la página en chino, ¿verdad? Investigacionesparanormales.org es la página de Investigaciones Paranormales de San Antonio. Así es, Víctor. Víctor, de hecho, como te comentaba hace un momento, la Casa de los Ramos es otra casa privada en donde hemos estado llevando a cabo una serie de investigaciones. Y bueno, el historial de esta casa data hasta el año 1960. Fue construida en este año y fue habitada por un hombre, un inmigrante de Alemania, una persona que, de acuerdo a los vecinos, era una persona bastante mala, bastante agresiva, protectora. Era una persona que tenía a su esposa sometida bajo condiciones bastante deplorables. Era una persona que tenía un carácter bastante fuerte. Era una persona energúmena. Y bueno, los vecinos creen que él precisamente asesinó a su propia esposa y la enterró en la casa. La enterró en la casa y bueno, ahora la familia que vive ahí, pues nos contactó. Y esta familia, nuevamente, es una familia bastante abierta en cuanto a fenómenos paranormales. Y nos llamó para llevar a cabo una serie de investigaciones y confirmar nuevamente la existencia de fenómenos paranormales. Durante una de nuestras investigaciones pudimos, obviamente, confirmar la existencia de ciertas manifestaciones, el desplazamiento de objetos, voces. Entonces, pudimos también observar y captar en video las famosas orbs. Realmente, el tamaño y la brillantez de las orbs que se llevaron a cabo en esta casa han sido una de las más impresionantes que tenemos en video. El tamaño en sí se puede asimilar al tamaño de una pelota de voleibol. Son tan grandes, inclusive se desplazan alrededor de uno de nuestros investigadores. Y al momento de nuestra primera investigación, pues no teníamos una idea exactamente del por qué se desplazaban alrededor de ese investigador. No fue sino hasta que, con la cooperación de la familia, obviamente, pudimos regresar a la casa en más de cinco ocasiones. Y ya pudimos identificar a uno de nuestros investigadores como uno de los elementos que ha podido comunicarse con el espíritu de esta mujer. O sea, que él es pieza clave de la comunicación con este fantasma. Así es, así es, Víctor. Es una pieza muy importante. Es uno de los elementos que, sin duda alguna, se aplica durante nuestras investigaciones. Y te comentaba que ya hemos podido llevar a cabo un contacto completo con el espíritu de esta mujer. Inclusive, cuando ponemos a nuestro investigador a hacer preguntas, el espíritu de esta mujer se manifiesta en luces. Y se manifiestan luces alrededor del investigador. Inclusive, tiene ya la inteligencia de aparecer y desaparecer para poder confirmar si es un sí y un no. Por ejemplo, a veces le pedimos al espíritu de esta mujer que se manifieste con una aparición o un parpadeo. Se aparece una vez y para darnos una negativa o un no, se aparece dos veces. ¿Pero esa luz es visible al ojo o nada más en las cámaras? No es visible al ojo humano. De hecho, es mediante la utilización de cámaras de video equipadas con rayos infrarrojos. Pero muchas veces son visibles con las psíquicas. Las psíquicas son personas, obviamente, que son bastante sensibles. Claro. Ellas sí pueden presenciar estas luces. Inclusive, hay momentos en donde me dicen que existen luces, están luces. Y yo realmente intento poder verlas con mis propios ojos, pero no puedo. Entonces, inmediatamente me voy a una cámara y en efecto, ahí está. Es bastante interesante. Uy, qué padre esto. Entonces, una comunicación ya directa con un ente espiritual. Sí, inclusive la información que nosotros obtuvimos acerca del asesinato y el enterramiento de esta mujer, vino precisamente del espíritu de esta mujer. Nosotros le llevamos a cabo, le hicimos una serie de preguntas que ella pudo contestar. Y bueno, nos dio la confirmación de que ella fue asesinada por su esposo. Fue enterrada en uno de los cuartos. Y sin duda alguna es algo bastante interesante porque si llega un momento en donde tengamos suficiente información y podamos nosotros mismos localizar el cadáver de esta mujer, entonces obviamente tendríamos que hablar a las autoridades locales para que sí tomen el caso. ¿Pero este hombre ya no vive o sí? Este hombre ya no vive. De hecho, murió en el año 1968. La mujer se cree que desapareció en el año 1965 y 1966. Entre esos años, ella desapareció y los vecinos notaron este extraño comportamiento del hombre. Inclusive, ya no pudieron ver a esta mujer limpiar el jardín, limpiar, por ejemplo, la banqueta. Entonces, de ahí nacieron una serie de rumores y al momento de confrontar a esta persona o preguntar por la mujer, se ponía nervioso y simple y sencillamente no quería hablar del tema. ¿De ahí tenemos algún audio, Guillermo? Así es, tenemos un audio. De hecho, es el número 5. Ahorita lo ponemos entonces, Guillermo, y vamos primero a la pausa y regresamos con este EVP grabado en este lugar. Regresamos con Guillermo Fuentes, director del Grupo de Investigaciones Paranormales en San Antonio, en el programa de Los Desvelados. Hola, Víctor, buenas noches. Y a todos los desvelados, un gran saludo desde México. Vamos a hablar, Víctor, hoy el día de hoy por toda la enfermedad que estamos cursando en México en primer lugar, que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que nos va a traer como consecuencia a largo plazo efectos secundarios como es la pérdida de la vista, la pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo, principalmente dedos, pies, piernas completas. Y vamos a hacer un tratamiento que sea efectivo, eficaz y regenerante en los pacientes. Y esto lo vamos a lograr con un tratamiento a base de células de placenta o de cordón umbilical para todo ese tipo de pacientes. Comuníquense, por favor, para mayores informes al 562-904-4822. Y para la República Mexicana tenemos un 01800-681-1847. Gracias a todos los desvelados. Y recuerden que es mejor prevenir y evitar a largo plazo la pérdida de algún órgano. Gracias a todos. Y si vives dentro de los Estados Unidos, puedes ordenar nuestros productos vía telefónica y se te enviarán hasta tu hogar. Tenemos lecturas del tarot vía telefónica en Estados Unidos y México. Llámanos para más información al 562-904-4822 y de la República Mexicana 01800-681-1847. Fuente de Salud Don Luis, qué gusto verlo, echándose unos taquitos. No, no, nada más aquí viendo. ¿Cómo que nada más viendo? ¿Qué no va a comer? ¿Qué le sirvo? A mí dame dosa de carne, buche, cabeza y un pozole. Y esto para empezar. Doce de carne... ¿No se te hace mucho? ¿Qué? Nadie me está viendo. Y tengo hambre. ¿Y a usted qué va a ordenar? Pues, pues déjame lo mismo. Pídale sin miedo, Don Luis. Lo que pasa es que Meche me tiene a puras lechuguitas. Ya parezco conejo. Dice que estoy gordo, que me puedo enfermar. Claro, me lo dicen porque me quieren, pero me están matando de hambre. Hoy comemos a gusto. Después nos ponemos a dieta y lo invito a correr. ¿A correr? Prefiero las lechuguitas. La obesidad puede ocasionarte serios problemas. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com. Los desvelados regresan en 60 segundos. Estás escuchando Desvelados Network. Seguimos en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes ahí en casa. Gracias por dejarnos acompañarles en esta noche. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847. A través de las redes sociales. Recuerden enviarnos un mensaje de Twitter bajo Los Desvelados. Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Y nuestro canal en YouTube como Los Desvelados. Y tenemos a Guillermo Fuentes en la línea telefónica. Continuamos con Guillermo, director del Grupo de Investigaciones Paranormales en San Antonio. Que está con nosotros en esta noche compartiendo investigaciones muy interesantes respecto al fenómeno paranormal. Y nos estabas comentando entonces de que captaron este extraño grito en esta casa, Guillermo. Así es, así es, Víctor. Se llevó a cabo en la Casa de los Ramos. Ajá. Y fue durante una de nuestras investigaciones en el mes de noviembre. Ajá. Nos encontramos en la sala de esta casa en donde se están llevando a cabo la mayoría de las manifestaciones. Este, es, 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 sin duda alguna es un, es una grabación bastante impresionante. Muy interesante también. Ok. Porque se escucha, primero se escucha como un, como un, un, un mueble deslizándose por el suelo. Ajá. Y se escucha el rechinido. Después, al momento de que se escucha el rechinido, se escucha como el grito de una mujer. El grito de una mujer y es bastante impresionante porque quizás exista una relación en cuanto a lo que le pasó a ella en el año de 1965 o en el año de 1966. Como si estuviera recreándose ese momento, ¿verdad? Quizás, quizás, sin duda alguna. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, sin duda alguna. Puede ser. Y es una casa bastante interesante y gracias a la familia y gracias a la cooperación de los Ramos, pues hemos podido seguir, este, investigando. Podido seguir visitando esta casa y esperemos que algún día podamos presentar en primicia, este, con, con desvelados. Ándale. El video completo de una, de una aparición completa del espíritu de esta mujer. En estos momentos se está manifestando en ciertos, por ciertos métodos. Sí, sí, sí. Obviamente las luces, hoy en día se está manifestando con golpeteos en, 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 en objetos sólidos, ya sea las paredes, las mesas, sillas, etcétera. Ajá. Y bueno, esperemos, sin duda alguna, estamos bien confiados de que tarde o temprano ya se va a aparecer y nos va a permitir hablar con, con ella. Y, y, y grabar la video, que es lo más importante. Bueno, ¿escuchamos entonces el audio? Escuchamos. A ver. Ahí está, Víctor. Sí, sí, se escucha como que algo se arrastra y luego como un grito, ¿no? Un grito y, sin duda alguna, creemos que es este, la mujer que fue asesinada en esta casa y su cuerpo se encuentra aún en, 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 en esa propiedad. O sea, imagínate, fíjate que hubo un caso muy interesante también de una mujer que había sido asesinada y de repente se poseía del, del cuerpo de una de sus, de una amiga de ella, ¿no? Ajá. Y esta amiga hablaba con el esposo de, 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 de la amiga. Y a mí de esta mujer que se posesionaba hablaba con el esposo de la amiga y le comentaba que había sido asesinada por fulano, ¿no? Y el, y el, y el esposo pues no, no, no quería hacer caso. Y decía, oye, pues qué onda, qué está pasando. Pero así se resolvió este, ese asesinato, ¿no? Ajá. Entonces hay, hay realmente cuestiones muy interesantes donde a veces estos espíritus no descansan hasta que su, eh, asesinato es, eh, eh, clarificado, ¿no? O su muerte es clarificada. Sí, de hecho, inclusive en la Casa de los Ramos llevamos, este, a una psíquica, nosotros les, les llamamos, bueno, esta persona en sí tiene la habilidad de prestar su cuerpo físico a cualquier, este... Como medium, ¿no? Sí, de hecho, eh, lo extraño es de que la voz les cambia, inclusive hay ocasiones en donde existen, este, cambios físicos en la persona. Ok. Quizás la piel se les arrugue, la cara les, les, les cambian, las facciones se cambian. Pero llevamos esta psíquica, su nombre es, este, Christine, y ella sin duda alguna es lo que nosotros consideramos como una canalista. Es una persona que presta su... Sí, su cuerpo. ...sus cuerpo físico, sus cuerdas bucales, para que este espíritu se manifieste. Wow. Pues resulta que en una de nuestras investigaciones, pues, esta psíquica entró como en un trance. Sí. Y, este, pues, empezó a hablar de una manera muy, muy extraña. No era su voz, empezó a llorar, empezó a describir el incidente. Sí. Inclusive nos indicó en donde, el lugar preciso en donde se encontraba el cuerpo de esta mujer o de ella. Ajá. Y, sin duda alguna, es bastante impresionante, muy interesante, porque esta psíquica no sabía absolutamente nada del historial de la casa, no sabía absolutamente nada de la comunicación que nosotros habíamos establecido con el espíritu de esta mujer. Ajá. Entonces, al momento de internar esta psíquica en esta casa, nosotros, pues, entró ella en un trance y empezó a describir el incidente, empezó a describir al hombre que vivía, a este inmigrante alemán. Ajá. Y, pues, nosotros nos quedamos bastante impresionados. Ella no tenía ningún tipo de información. De esto. Y, obviamente, esto, sin duda alguna, nos ayuda más, nos convence más. Claro. De su habilidad y de las manifestaciones que se están llevando a cabo en esta casa. Ah, es bueno. Muchas cosas siempre interesantes, ¿no?, de todas estas situaciones. ¿Qué otro lugar por ahí en San Antonio, aparte de estas dos casas hay? Sí, bueno, nosotros hemos llevado a cabo investigaciones en restaurantes. Muchas veces, personas de negocios compran establecimientos que cerraron, establecimientos que ya simple y sencillamente no pudieron seguir operando. Ajá. Y, bueno, recibimos una llamada de un dueño de restaurante, inclusive se encuentra localizado ahí en el centro de la ciudad de San Antonio. Ajá. Y nos comentaba en el mes de octubre del año 2003 de la presencia de fenómenos paranormales. Los trabajadores empezaron a reportar una serie de apariciones de una mujer, de un hombre, inclusive de animales, existe la aparición de un perro. Ajá. Y, bueno, investigando ya el historial del lugar, pudimos localizar este documento de periódico, en donde ocurrió, de un incidente que ocurrió en el año de 1969. Ajá. Ajá. Entonces, las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en el año 2003, estaban fuertemente relacionadas con los incidentes del pasado. Ajá. Entonces, al momento de nosotros llevar a cabo una serie de investigaciones, de hecho fue durante nuestra primera investigación en este lugar, pudimos captar la voz de una mujer. Ajá. Ella se identificó como Mali, ajá. Ajá. En el momento de preguntarle, de hacerle la pregunta de cómo se llamaba, ella se identificó como Mali. Ajá. Le pregunté que si… y obviamente hay que entender que al momento no se escucha en la voz, no es sino que regresamos, la cinta se puede escuchar. Ajá. Ajá. Pero en ese momento procedí a preguntarle si era un hombre y si era una mujer. Al momento de analizar la cinta, pues obviamente me entero de que se llama Mali, no me contestó al momento de preguntarle que si era hombre, pero sí me contestó al momento de preguntarle si era mujer. Entonces, es bastante impresionante, inclusive tenemos videos de, nuevamente las Orbs. Sí. Están presentes en el sótano de este restaurante. Ok. Inclusive el dueño, el dueño del restaurante, cerró el restaurante por la presencia de este tipo de fenómenos. Oh, sí, y era bastante fuerte entonces. Ya eran bastante fuertes, inclusive ya los medios de comunicación ya, de hecho se peleaban para cubrir la historia. Ajá. Y bueno, simple y sencillamente el dueño decidió optar por cerrar el lugar. Y en esos momentos está por renta y ha estado por renta desde el año 2003. Entonces ya lleva dos años sin operar. ¿Hay que poner un gas buster de café? De hecho se llamaba Jailhouse Café. Ajá. Y este, sin duda alguna queremos regresar al lugar ahora que está vacío. Ajá. Y creo que lo vamos a realizar en el mes de mayo. Ajá. Vamos a poder regresar a este lugar y vamos a poder hablar con el dueño, este, para que nos dé permiso de realizar una serie de investigaciones en este restaurante. ¿Y ahí lograste grabar algo o no? Sí, ahí logré grabar las voces del Jailhouse Café, inclusive tú las tienes, es el número 3. Ahorita lo ponemos, Guillermo, ¿qué te parece si vamos rapidísimo nuevamente a la pausa? Y regresamos para que los desvelados se vayan preparando para escuchar esto muy interesante. Guillermo Fuentes está con nosotros, director de IPSA, grupo de investigaciones paranormales en San Antonio, el programa de Los Desvelados. ¿Estás buscando un regalo especial y diferente? Te invitamos a que visites nuestro lugar mágico, la Tienda de los Desvelados, donde encontrarás una gran variedad de dijes de cuarzo, geometría sagrada, inciensos con las mejores fragancias, incluyendo copal, sage y palo santo. Pulseras para activar tu energía y protección, llamadores de ángeles, lámparas de sal y cuarzo y amuletos para activar la prosperidad. Al igual te ofrecemos lecturas del tarot, limpias chamánicas, alineación de chakras y mucho más. Visítanos, estamos localizados en el 1500 West 35 South Local E36 en la ciudad de West Valley, dentro del Salt Lake Indoor Swat Mead. Abrimos solo sábados y domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y si vives dentro de los Estados Unidos, puedes ordenar nuestros productos vía telefónica y se te enviarán hasta tu hogar. Tenemos lecturas del tarot vía telefónica en Estados Unidos y México. Llámanos para más información al 562-904-4822 y de la República Mexicana 01800-681-1847. Saber es poder. ¿Dónde está el bebé? Acá está. Mira, mira lo que dice aquí. Los niños desde pequeños son capaces de sentir el amor de su entorno. ¿Siendo bebés también? Sí. Una sonrisa, un abrazo o tan solo la calidez de un momento compartido les ayuda a nuestros niños a construir un sentimiento de seguridad y apego con sus padres. No solo es importante que los niños reciban amor, sino que también aprendan a darlo. Así que compartan momentos juntos leyendo un cuento, cocinando, disfrutando de una tarde en el parque o andando en bicicleta. El amor no es algo material, sino una emoción que puede durar segundos, pero que llena nuestro corazón. Se construye de a poquito, día a día. Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita LAREDHISPANA.COM Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y LAREDHISPANA.COM Hola, Víctor. ¿Qué tal? Aquí saludándolos desde la Ciudad de México. Vamos a hablar el día de hoy del tratamiento para pacientes que tienen dos enfermedades bien importantes, lo que es fibromialgia y osteoartritis. Estos dos padecimientos nos causan mucha incapacidad y aquí tenemos un tratamiento que lo que nos va a ayudar es a mejorar la calidad de vida, a evitar que siga teniendo dolores, que siga padeciendo una disminución de su movilidad. Vamos a hacer que vuelvan nuevamente esa articulación a funcionar, esos músculos sigan teniendo ese desgaste y puedan ustedes tener una calidad de vida. Si usted padece fibromialgia o una osteoartritis, puede usted tener un mejor movimiento, una mejor calidad de vida y no tome tanto medicamento. Márquenos al 562-904-4822 y para la República Mexicana tenemos un 01800-681-1847. Y por ser un desvelado va a obtener un descuento y un costo especial para que ustedes puedan tener acceso al tratamiento con células madre, para que lo podamos atender y usted cambie su vida sin dolor. Los desvelados regresa en 60 segundos. Estás escuchando Desvelados Network. Salio Ale, continuamos el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante, la verdad. Todas estas cuestiones de EVPs, apariciones, en fin. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook. Los Desvelados, Víctor Camacho. Y no olvide visitar nuestro canal en YouTube como Los Desvelados. Bueno, pues esta noche con nosotros, Guillermo Fuentes, director del Grupo de Investigaciones Paranormales en San Antonio. Guillermo. Aquí estamos, Víctor. Entonces, el audio que vamos a escuchar es de este Jailhouse, ¿verdad? Así es, Víctor. Es una grabación que se pudo obtener durante una de nuestras primeras investigaciones. Y bueno, sin duda alguna, bastante impresionante. Es una grabación en donde nosotros hacemos una serie de preguntas y nos contesta el espíritu de una mujer. Ok. ¿Escuchamos de una vez? Vamos, vamos. Ok. Ahí está, Víctor. Realmente es bastante impresionante porque, sin duda alguna, nuevamente nos dejan saber de su inteligencia. Ajá. Nos dejan saber de que sí nos entienden, saben que estamos ahí. Y es más impresionante para nosotros porque, sin duda alguna, nos dejan saber de su inteligencia, de que nos reconocen. Y que entienden y pueden contestar, ¿no? Exactamente, Víctor. Yo creo que la única diferencia es que, pues, simplemente no tienen un cuerpo físico, ¿no? Sí. Y no sé, no sé, yo creo que es algo, es algo muy, muy, muy curioso esta situación. Pero, como tú mencionas, desde el 2003 está cerrado este lugar, ¿verdad? Así es, está cerrado. De hecho, el inmueble en sí tiene más de 100 años. Inclusive cumplió 100 años en este, el pasado mes de enero. Ajá. Y bueno, está cerrado, y déjame te comento, este restaurante, de hecho, ha sido operado por varios dueños. Ajá. Y en cada, en cada ocasión que se abre este restaurante, este, pues, experimentan, experimentan, este, la aparición de fenómenos paranormales, la aparición del fenómeno fantasma, de espíritus. Ajá. De animales, se desplazan objetos y como que esto causa un tipo de temor entre los, entre los trabajadores y empiezan a buscar otro tipo de trabajo porque, sin duda alguna, les afecta, les afecta. No aguantan. Imagínate ahorita a los desvelados que están trabajando en algún lugar solitos. Cuidado. Tremendo. Llévense una grabadora. Sí, pues, de una vez aprovechen el tiempo ahí, ¿no? Ah, llévense una grabadora y no tengan temor de hacer preguntas. Quizás algún día puedan captar esa voz que, sin duda alguna, los va a convencer, los va a convencer de la existencia del fenómeno fantasma o el fenómeno espíritu. Ajá. ¿Qué otro lugar interesante por ahí? Bueno, hemos, llevamos a cabo un experimento en el cementerio histórico de New Bromphills. Es un cementerio aquí, a las afueras de la ciudad de San Antonio. Ajá. Y fue durante un experimento que llevó a cabo uno de nuestros colegas. Este, él se encontraba realizando una serie de preguntas en este cementerio y durante su cuestionario se encontraba, se llevaba a cabo un funeral. Entonces, él, obviamente, por respeto, dejó pasar la carroza y dejó pasar ciertos vehículos. Ajá. Inclusive en el audio se dice que, se escucha donde él dice que va a dejar a pasar estos carros porque hay mucho, mucha actividad. Y él se refería, obviamente, a la actividad de los carros, de los vehículos que estaban pasando. Claro. Al momento que él termina de decir esto, se escucha una voz de, de, de un hombre que dice, deja pasar a estas personas. Y obviamente lo dice en inglés, pero es bastante impresionante porque lo que estaba ahí, lo que estaba alrededor, lo que habló por el micrófono, lo que se grabó, pues reconoció, reconoció lo que había dicho el, el, el investigador. Y bueno, esta voz se captó, se captó en, 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 en este, en este cementerio histórico de New Braunfels. ¿Sabes? Entonces, responde diciendo, deja pasar a... A estas personas. A estas personas. Exactamente, Víctor. Ok. Y ese es el dos, ¿verdad? Exactamente, es el número dos. Ahí vamos a escucharlo. Si, así es, así es. Y él se sorprendió bastante porque al momento que llegó a su casa, analizó las cintas, se impresionó, se dio cuenta de que había, sin duda alguna, pues al, un espíritu que, que estaba con él, que, pues le dejó saber a él que, que, que no era preciso realizar este tipo de experimento durante un funeral. Entonces, cuando él descubrió esta voz, inmediatamente me llamó, bien sorprendido, bien excitado y, y me lo dejó saber, me, me puso la, la grabación y, bueno, bastante impresionante. Let these people pass, ándale. Así es. Oh, imagínate, ahora, ahora imagínate las personas que mencionan ver espíritus. No sé si te ha tocado, aquí hemos tenido muchas, muchas llamadas de personas o que mencionan que su esposo, su esposa o los niños a veces ven estas entes espirituales, ¿no? Así es, de hecho, en la casa de los Rodríguez, la casa de los Ramos, pues, existen niños dentro de la familia y estos niños, obviamente, tienen la habilidad de, de presenciar estos espíritus, estos fantasmas y lo extraño es que cuando nosotros llevamos nuestras psíquicas, también tienen la habilidad de presenciar estas apariciones completas de espíritus y fantasmas y, y obviamente, uno como no es psíquico, pues, no va a poder ver lo que ellos están viendo. Claro. Si se enfoca una cámara, se van a capturar, sin duda alguna, fenómenos fuertemente relacionados a la presencia del, del fenómeno fantasma o el fenómeno espíritu. Y, obviamente, al momento de que se reconoce o se indica la presencia de un espíritu, de un fantasma, pues, existen anomalías en el ambiente que son detectadas por, por aparatos especiales que, que nosotros, este, cargamos con nosotros. Llego, claro. Y, y uno de los fenómenos que más se, una de las manifestaciones que más se, se siente es la disminución de temperatura. También. Y es bastante impresionante porque si el ambiente, la temperatura inicial se registra en los 70 grados Fahrenheit y, de repente, se disminuye a 30, entonces vas a sentir la diferencia. Claro, claro. Y es impresionante todo esto. Nos queda un minutito y medio. ¿Cuál es tu próximo, próximas investigaciones que están en la agenda? Bueno, vamos a realizar una investigación en un, este, en un cine local de aquí de la ciudad de San Antonio. Nos contactaron los dueños. Muchos, ya existen reportes de, de fenómenos, de avistamientos, de, de, de apariciones, de fantasmas, de espíritus. Vamos a realizar un, un experimento en un cementerio en el, en la ciudad de Medina, Texas. Ok. Vamos a llevar a cabo una investigación privada en la Casa de los Flores. Y bueno, existe mucho trabajo. Existen cuatro investigaciones en el mes de mayo. Y bueno, tenemos también, estamos en la producción de, 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 de un documental que vamos a poner a la venta en el mes de, de, de agosto en inglés y en español. Oh, qué padre. Donde la gente va a poder presenciar lo que nosotros estamos describiendo en video. Y nuevamente esto va a ser en inglés y en español. Pues nos lo haces saber para mencionarlo. De todas maneras, te vamos a estar molestando en unos meses para que nos sigas comentando porque vas a ir a Marfa también, ¿verdad? Checar lo de las luces de Marfa. Sí, de hecho, Marfa, vamos a ir, si Dios quiere, en el mes de agosto, en el mes de julio o agosto. Ok. Y vamos a poder, vamos a ver si podemos captar estas luces con, con nuestro equipo especial. Increíble, pues, Guillermo, nuevamente un placer enorme tenerte en el programa. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Compartir esta información con nosotros. No, es un placer para mí, Víctor. Realmente tienes un programa impresionante. Un saludo muy cordial a todos los desvelados, a todos mis colegas, a los amigos, familia, a los escépticos y, si me lo permites, me gustaría mandar un saludo muy afectuoso a mi hermano Luis, a mi sobrino Brandon y a mi cuñada Verónica Esquivel de Fuentes, que próximamente va a tener un nuevo miembro en la familia. Ándale, mira, pues, muchas felicidades. Pues, Guillermo, un abrazo. Vamos a estar en contacto con cualquier cosa. Haznoslo saber. De todas maneras, pues, vamos a tenerte, vamos a estarte molestando más adelante. Gracias, Víctor. Gracias, muchas gracias. Y, nuevamente, es un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias a Guillermo Fuentes por estar con nosotros en esta noche, director del Grupo de Investigaciones Paranormales en San Antonio. Vamos a la pausa. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Saber es poder. Soy Fabiola Kramski de Twiris.com, con soluciones para tu vida diaria. En esta era de la tecnología, muchos usamos nuestros aparatos móviles para pagar productos y servicios por Internet, pero ¿cómo protegerte de cargos que tú no hiciste? No hagas clic en enlaces de correos que te llegan de gente o instituciones que no conoces, mucho menos si te piden información personal. Compra en sitios cuyo enlace empieza con las letras HTTPS en lugar de la típica WWW y no olvides borrar los datos del historial después de tu compra. Usa una tarjeta de crédito virtual. Es un número vinculado a tu tarjeta real, pero con un límite de gasto y una fecha de caducidad. Pregunta en tu banco. De preferencia usa servicios de pago reconocidos como PayPal, Amazon Pay y Apple Pay, que son mucho más seguros. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com. Hola, Víctor. Buenas noches a todos los desvelados. Aquí nuevamente para recordarles y hablarles hoy de lo que son las enfermedades inmunológicas. Y estas enfermedades están dadas también por una alteración de nuestro mismo cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, para lo cual podemos mejorarlo con los tratamientos a base de células madre que van a estimular todo nuestro sistema inmunológico. ¿En qué enfermedades vemos esto? En lo que es artritis reumatoide, lo que es la psoriasis, lo que es la fibromialgia y todas las enfermedades también como el vitíligo que nos afectan y nos vemos, bueno, nos van deteriorando constantemente y nos van a largo plazo. Esto es una enfermedad degenerativa que no va a restituirse si no hacemos un tratamiento tanto curativo como preventivo con células madre y la vacuna. Para mayores informes, comuníquense con nosotros al 562-904-4822 y para la República Mexicana tenemos un 01800-681-1847. Gracias a todos los desvelados y esperamos sus llamadas. ¿Estás buscando un regalo especial y diferente? Te invitamos a que visites nuestro lugar mágico, la Tienda de los Desvelados, donde encontrarás una gran variedad de dijes de cuarzo, geometría sagrada, inciensos con las mejores fragancias, incluyendo copal, sage y palo santo. Pulseras para activar tu energía y protección, llamadores de ángeles, lámparas de sal y cuarzo y amuletos para activar la prosperidad. Al igual te ofrecemos lecturas del tarot, limpias chamánicas, alineación de chakras y mucho más. Visítanos, estamos localizados en el 1500 West 35 South Local E36 en la ciudad de West Valley, dentro del Salt Lake Indoor Swat Meat. Abrimos solo sábados y domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y si vives dentro de los Estados Unidos, puedes ordenar nuestros productos vía telefónica y se te enviarán hasta tu hogar. Tenemos lecturas del tarot vía telefónica en Estados Unidos y México. Llámanos para más información al 562-904-4822 y de la República Mexicana 01800-6811847. Los Desvelados regresa en 60 segundos. Estás escuchando Desvelados Network. Aquí lo continuamos en el programa de Los Desvelados una noche. Les digo muy interesante y agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 01800-6811847. Radio sociales, sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho, saludamos a Francisco, o Francis Raya, se pone él. Pues muchas gracias, dice Víctor, muy buenas noches, disculpa. Esto es una película y nos envía aquí un video, ya algo de algunos años, donde sale una persona como contactado con un extraterrestre y le toca la frente y hace una nave. Sí, sí, sí. Sí, no, no es una película, pero es parte de una experiencia de un contactado en Puerto Rico. Entonces hicieron esa recreación para, me imagino que se presentó en algún canal de televisión por allá, y hicieron esa recreación, pero ya sabes que no falta quien de repente... Dice que es verdad y no. Sí, bueno, la experiencia, lo que dice esta persona puede ser real, pero el video pues no, es una recreación de lo que comenta este contactado allá en Puerto Rico. Santiago Flores, también muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Dice, luego nos preguntamos por qué es que hay tantos machistas en el mundo. Ah, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Y Eustolia Ramírez, pues también un abrazo a la distancia. Le agradecemos muchísimo que está pendiente del programa de los desvelados. Bueno, queremos recordarles a los velados que... Así es, desvelados, los tratamientos de células madre están disponibles para todos ustedes. La doctora está en la Ciudad de México. Si usted está interesado, vive ahí, pues llame y pregunte para que vaya directamente. Pero también estos productos se pueden enviar por correo, tanto a la Unión Americana, a la República Mexicana y otros países. Si usted está padeciendo alguna enfermedad hepática de hígado, riñones, páncreas, problemas de la vista, dolores de artritis, riumas, esclerosis múltiple, etcétera. Pueden ayudarle estos tratamientos, inclusive a subir su sistema inmunológico. Si usted también está interesado en el aceite de rateros, recuerde que este únicamente se envía en la Unión Americana. Este aceite se utiliza para las alergias, pestes, gripas, es antiviral, así que puede pedirlo en la Unión Americana llamando al 562-904-4822. Y a este mismo número en la República Mexicana pueden pedir información de los tratamientos de las células madre con la doctora Imelda Luna. 0-1-800-681-1847. Perfecto, pues un saludo a mi tía Leticia Torres Rivas. Ah, sí. Sí, me encontró. Dice, saludos, Víctor, bendiciones. Ah, pues muchas gracias. Ah, muy bien. Saludos allá a toda la familia en Monterrey, Nuevo León. Les enviamos un saludo en Cadreita también. Rubén Jiménez, también un saludote, dice Víctor. Escuché un episodio en Tuning de Desvelados con las cargas misteriosas en pleno desierto. Interesante e inquietante. Bueno, pues vamos a ver. Dice, ayer sentí un sismo como de 5 o 7 segundos en Ciudad de México. Espero que no pase a mayores saludos. Fue como las 5.30 de la tarde. Pues muchas gracias a Rubén Jiménez. Y Rodrigo, Alberto Espinosa, también un saludote muy especial para él. No nos dice dónde nos escribe, pero le agradecemos muchísimo que también está atento al programa de los desvelados. Bueno, pues recuerden que este próximo domingo tenemos la luna llena o la superluna, le ponen ellos. La superluna de nieve va a iluminar el cielo este fin de semana. Y aquí sí va a ser de nieve. Pues sí, aquí hay bastante nieve todavía. Así que este fin de semana se va a poder observar en el cielo este fenómeno astronómico denominado superluna de nieve. No es la primera luna de este año, ¿no? Ya había pasado. No, ya es la segunda. Aquí pusieron que es la primera luna llena del 2020. No, creo que ya hubo otra, ¿no? Sí, ya hubo. Sí, bueno, según la NASA, este fenómeno va a durar tres días desde la noche del 7 de febrero, que viene siendo el viernes, hasta la mañana del próximo lunes. Sin embargo, la superluna de nieve alcanzará su próximo, su punto máximo en términos de brillo en la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, ¿no? O sea, sábado para amanecer domingo. La siguiente superluna tendrá lugar el 9 de marzo. El espectacular fenómeno suele conocerse como la luna de nieve porque, pues, a menudo aparece al mismo tiempo que fuertes nevadas en esta época del año en el hemisferio norte. Así que, pues, disfruten la luna llena, ¿no? Ya ves que el maestro Sato estuvo dando algunas recomendaciones muy interesantes. Sí, aprovechar también la tienda, también aquí en Utah. Estamos en el 1500 West 35 South, en la ciudad de West Valley, local de 36. Ahí tenemos los saumerios, baños, inciensos. En fin, va a encontrar ahí una gran variedad de productos con los cuales puede utilizar para hacer los rituales del maestro Sato. Sí, entonces, si necesita algo de la tienda, pues llámale a Gladys. Solamente enviamos dentro de la Unión Americana. Sí, por los costos. Porque le envía a otros países, a México en este caso, pues sale como 25 dólares en la cajita. Sí, es más caro el envío que el producto. Que lo que a veces ordenan, ¿no? Que quieren el aceite de ratero, pues cuesta menos que eso. Y el envío 25, pues como que no conviene. A menos que alguno de ustedes sepan algún modo de enviar barato, ¿no? Sí. Digo, yo no he encontrado, pero si alguno de ustedes sabe, pues ojalá que se pueda comunicar con nosotros. O envíenos un mensaje y digan, mira, Víctor, este es un sistema para poder enviar barato a México u otros países. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Pueden escribirme a desveladomayor arroba gmail punto com. Si alguien sabe de algún sistema económico de envío. Bueno, pues fíjense que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura llamó a tomar medidas urgentes para combatir la plaga de langostas que afecta a varios países de África. Menciona este comunicado que fue publicado esta semana. Las langostas del desierto no van a esperar a que nos preparemos. Dice, van a venir y van a destruir. Dijo una representante de esta organización. Los países más afectados en este instante son Kenia, Etiopía y Somalia. Aunque los enjambres de langostas pueden viajar unos 150 kilómetros por día y su presencia se extiende rápidamente, poniendo en peligro también Sudán del Sur y Uganda. Así que pues este enjambre, fíjense, de un kilómetro cuadrado, pues puede contener hasta 80 millones de ejemplares de langostas y cada uno come diariamente alrededor de dos gramos, el equivalente a su propio peso corporal. Puede producirse un crecimiento exponencial en su población con subsiguientes generaciones hasta un aumento de 20 veces en tres meses, de 400 en seis meses y de 8,000 en nueve meses, según la información que fue suministrada por este organismo. Una vez vi una de estas langostas, pues sí, bandadas o como se le di plagas en la zona del silencio. Y se ve muy bonito, digo, se ve un tipo de sombra negra cruzar el desierto, ¿no? Pero eran estas langostas que estaban cruzando el desierto ahí en la zona del silencio. Bueno, vamos rapidísimo con Víctor Segarra en esta noche con el mensaje de los astros y las estrellas en esta noche madrugada. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tocayo. Y acuérdense que las predicciones las tengo que hacer por grupos porque así están los planetas, están en conjunción y no es por economizar tiempos, sino para que la gente vea cómo están las influencias ciencias. Aries, lo que es Tauro, Libra y, bueno, en esa ocasión, sería arrancar en esa posición. Aries, Tauro, Libra y Pisces. Entonces, vamos por ahí para que entonces vean la posición, cómo guarda los signos y, pues, la relación que tienen ustedes. Esto va a estar un poco complicado. La sexualidad, muerte, regeneración, herencias, relaciones con parejas poco violentas o alucinadas. Leo, tiene que ver mucho con situaciones de tipo emocional. Acuérdense a nivel, por ejemplo, matrimonio, decisiones con acuario que pueden estar un poco complicadas. Géminis, Virgo y Escorpión, salud, servicio, trabajo, un poco de formalización iridescente, fuerte, dominante y un poco agresiva. Entonces, alerta con eso. Capricornio está en Sagitario, en la casa número 5. Entonces, acuérdense ustedes que tienen que tener un poco de cuidado en las relaciones de hijos, pareja, inversiones y demás. También, que también Sagitario, este signo es igual. La casa de los hermanos, decimos, parientes, estudios, decisiones que se pueden tomar directamente con ustedes. Y, por ejemplo, cáncer está en Géminis, en la casa de los viajes. Estos superiores, alerta con decisiones importantes que hagan en su vida. Y, finalmente, acuérdense, en la casa de los viajes, posibilidades de cerrar tratos económicos importantes en el extranjero. Ya lo saben, información de su servidor a WhatsApp, doble 548241359. Y al correo Víctor Segarra con ese 014.com. Muchísimas gracias, Víctor Segarra, por compartir el mensaje de los astros y las estrellas en esta noche madrugada. Buena noche, muy interesante. Mañana se pone, como siempre, mejor Gladys. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche y dulces sueños. Mantenga sus pies bien firmes en la tierra. Por nada, el mundo, dejen de apuntar hacia las estrellas. Este es Víctor Camacho, solamente aquí, a través de Desvelado Network.